Este fue el clima que tuvo que enfrentar personal del grupo de operaciones especiales de carabineros desde anoche y durante hoy, tras el aviso de extravío de tres mujeres y un hombre en el Monte Tarr, a 70 kilómetros de la ciudad. Las cuatro personas, todas de Punta Arenas, fueron las que ayer dieron aviso a carabineros de que no habían logrado encontrar la ruta de vuelta a la base de la montaña. A raíz de eso, personal especializado GOPE está trabajando desde anoche en el lugar, debido a las condiciones geográficas del terreno y también las condiciones climáticas se hizo bastante difícil. Un trabajo que culminó el día de hoy, personal obviamente especializado GOPE llega al lugar, se logra entrevistar con estos jóvenes y empieza en el descenso. Pese al complejo terreno e implacable clima que nunca dejó aterrizar al helicóptero de carabineros, esta tarde fueron encontradas las cuatro personas con vida. Pero lastimosamente, durante el descenso, una de las mujeres de 32 años de edad, que se encontraba al parecer con deshidratación y una posible hipotermia, falleció en el lugar. Es darle a ser presente que una de estas personas de sexo femenino se encontraba obviamente bastante debilitada, nos imaginamos con signos de deshidratación y situación en la cual conllevó que ella por problemas de salud falleciera en el propio terreno. Bueno, fue así que se inició otra operación, subiendo un segundo equipo especializado GOPE. Debido a las condiciones climáticas, la mujer fallecida tuvo que ser evacuada de manera terrestre por el GOPE y posteriormente por el Servicio Médico Legal de la Ciudad, que deberá investigar las causas de muerte. Por este lamentable hecho, carabineros reiteran el llamado para que las personas que se dirigen a este visitado sector de la ciudad siempre informen en el retén de agua fresca sobre la actividad que realizarán y el tiempo de la misma. Es importante que detallen a qué sector, sobre todo el sector Faro San Isidro, sector de lo que es el Montetar, a qué sector específicamente van a concurrir horario y ojalá puedan dejar un horario de regreso, porque eso también le permite al personal policial de acá poder empezar a iniciar una búsqueda o iniciar muchas veces curso de acción en forma inmediata. Los otros tres excursionistas fueron trasladados por personal del SAMU hasta el Hospital Clínico de Magallanes. ¡Gracias!